Ya no se debe de propiciar en el Partido Revolucionario Institucional candidatos que no tengan la simpatía de la militancia y la ciudadanía. De lo contrario perderán diputaciones y presidencias municipales. Considero el vigente es a través de la corriente crítica de este partido político, Israel Vázquez Lozano. La selección de candidatos que se ha llevado dentro del proceso, que nos ha llevado a perder municipios como son Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas de Cancún, fue por la mala selección de candidatos que ha tenido el partido. Yo creo que ahorita en estas nuevas elecciones que se van a llevar a cabo, debemos escoger a la gente mejor preparada. Repito, como digo desde el principio, que tenga el mejor arraigo en la aceptación dentro de la ciudadanía y de la militancia priista para llevar el cataculteo. Lozano señaló que en el mes de marzo se instalarán los comités de procesos internos para la selección de candidatos en los municipios luego de que los periodistas del Estado participen en la Asamblea Nacional de su partido en donde fijarán los requisitos para los periodistas que quieran participar en los procesos electorales de este año. Buen imagen, Sergio Espinosa, Panotivisión, Juan Juárez Maus.